¡Hombre rico, hombre pobre! Muy bien, tú te lo has buscado. ¿De verdad crees que el dinero hace la felicidad? No lo sé, señor Boylan, pero me gustaría averiguarlo por mí mismo. No sé, tengo la sospecha de que te harás rico. Al cerrar hoy la bolsa, tus acciones tenían un valor superior a los 48.000 dólares. Perder un hijo es una tragedia, pero saber que no podrá tener otro es un catedrasmo. Soy tu padre. Marta, no hables como si la señora acabara de salir de la habitación. La señora está muy presente y necesita llevarme. ¡Ya has bebido bastante! No, 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 no. No compartíamos aquel camastro, que la vida fuera tan bonita.